Bueno, vamos a ver qué tenemos en la agenda local del día de hoy, ¿no? Ingreso al Colegio Nacional por sorteo. Estalló la polémica hoy, ¿no? El Colegio Nacional es tradicional todos los años, como vemos la cantidad de gente que intenta ingresar, evidentemente en búsqueda de su nivel educativo, por supuesto. Es un colegio que no tiene primaria, por lo tanto nadie tiene el banco asegurado. Todos los que entran vienen de distintas instituciones, ¿no es cierto? De las primarias de distintas instituciones. Y tiene una posibilidad de incorporación del orden de los 170-180 chicos. No hay año que no supere los 500-600 aspirantes a poder ingresar. Este año, ¿no es cierto? El año pasado fue más de 800 aspirantes. Entonces, estalló la polémica porque en función de estas pre-inscripciones hay una decisión aparente del Ministerio de Educación de que va a ser por sorteo. O sea, un sistema aleatorio, digamos, donde el que tenga la suerte de sacar la bolilla indicada es el que va a entrar, digamos. Aparentemente por una cuestión de inclusión. Y esto hizo estallar, ¿no es cierto?, la polémica. Porque lógicamente la pregunta que nos hacemos todos es, entonces, ¿de qué vale el sacrificio? ¿De qué vale el chico que se prepara durante meses anteriores para levantar su nivel educativo, para estudiar, ¿no es cierto?, nuevas asignaturas que no las tienes estudiadas, para tratar de superarse. Si después el mensaje que le damos a la juventud, ¿cuál le vale lo mismo? O sea, después es el sorteo, o sea, entonces el que no ha hecho nada seis meses anteriores, la suerte lo puede llevar a que pueda ingresar, y vos que hiciste todo este sacrificio, este es el mensaje que le damos, esta es la forma que trabajamos para mejorar la educación realmente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al examen de ingreso? Si después cuando tenemos que ir a la universidad, cualquier carrera que tenemos que estudiar del orden de salud, tenemos que rendir. Y después chocamos contra una pared cuando vamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le damos a los chicos que a los 12, 13 años, un mensaje claro que tu sacrificio tiene un premio? ¿O qué pretendemos crear una juventud que el único objetivo después en el futuro sea un plan para comprar la zapatilla esa y el teléfono celular? ¿Cuál es el mensaje a la juventud en esto? Realmente es inentendible, es una vergüenza meterse en este tema, que el Colegio Nacional lo hace hace mucho tiempo, que la gente se prepara, ya sabe lo que tiene que hacer para poder tratar de ingresar. Honestamente no se entiende lo que quiere hacer el Ministerio de Educación con este tipo de situación. Déjenlo al colegio que se organiza de esta manera, no se meta donde hay que meter, déjenle a la juventud que sepa que hay que sacrificarse para obtener las cosas. No podemos estar haciendo las cosas con el facilismo, después para pasar de curso tienen que romper la pared. O sea, ¿cuál es el sentido de que entre gente que no ha puesto el debido esfuerzo para hacerlo y después terminan abandonando el primero o el segundo año y han dejado un montón de chicos afuera que podían ir a buscar esta educación? Inentendible. Sinceramente, cada vez, el mes que viene, se cumplen 85 años del tango cambalache. Cada vez tiene más vigencia. Lo mismo un burro que un gran profesor. Honestamente no se entiende. Cambiemos de tema. La irresponsabilidad de un camionero en Jama. Sí, increíble. El video se viralizó ayer a una hora de la tarde. Lo vimos todo, un motociclista chileno, que nosotros lo vamos a ver ahora. Un motociclista chileno que venía andando, ¿no es cierto?, por nuestra ruta, por nuestro paso de Jama, llega a una curva, se encuentra con un camión que viene por donde tiene que ir él, logra frenar la moto, logra pegarse, ¿no es cierto?, contra... Acá lo tenemos. Es una cuestión increíble, digamos. Viene bien por su lugar, fíjese cómo viene este camión y de repente se encuentra de frente. Solamente la casualidad y la pericia del motociclista, ¿no?, que logró tirarse por acá, logró que salve su vida. ¿Qué es lo que hizo este motociclista que venía con el casco y con la GoPro, digamos, filmando, ¿no es cierto?, porque, bueno, está, fíjese lo que es el paisaje, la belleza de esto, venía filmando esto. ¿Qué es lo que hizo este motociclista chileno? Lo que hizo es seguirlo durante un rato, logró tomar, ¿no es cierto?, los datos, en las fotos se ven los datos de la empresa, la empresa GMO Trans, ¿sí?, esto es lo que se ve en la puerta, y en función de esto empezó por redes sociales, empezó a buscar la empresa, logró encontrar cuál era la empresa porque no se veía la patente, y de ahí en más la situación pasaba a ser un poco más fácil también porque no hay muchos camiones que a esa hora de esa empresa la identificación de quién lo iba conduciendo ya era más fácil. La realidad es que en este momento ya fuimos notificados, todo nos llegó, se logró, se viralizó esto, esta viralización hizo que las autoridades también empiecen a alargar una alerta, le dieran la orden de la policía de la provincia para que lo busque, cierre en todos los espacios donde estaban, y ya tenemos la noticia de que, bueno, fue encontrado, ¿sí?, y está siendo, va a ser traído hasta, creo que en el río Piedra, si mal no recuerdo, va a ser traído, ¿no es cierto?, a nuestra capital para someterlo a la justicia, pero es increíble la irresponsabilidad de esta situación, digamos, y lo que se ha vivido, ¿no?, por una casualidad no es una tragedia en nuestra ruta, en nuestra ruta jujeña. Tripa, me sumo a esto, porque bien decías, hablaste de los dos temas que van a ser justamente son el título del día de hoy, pero este tema tan importante que fue el 19 de abril precisamente cuando empezó esto, cuando sucedió esto, y desde ahí en adelante comenzó esta ardua búsqueda por las redes sociales. Fue encontrado, como bien decías, en el río Piedra. El camión ya está acá, ya está en Ciudad Cultural, ya lo tienen, está actuando Seguridad Vial y, por supuesto, la gente de seguridad de la provincia y también organismos nacionales en el tema. Recordemos, se trataba de, se trata, de un turista chileno y que tuvo un ángel que le salvó la vida. Bueno, se ve claramente, ¿no es cierto?, el GMO. Lo que no se veía era la patente. Esto también aparece en el video, pero no había forma de ubicarlo, digamos. Ahora, de toda manera, ubicada la empresa, de eso hablábamos esta mañana, no iba a ser difícil, digamos, llegar hasta él, porque al ubicar la empresa, no son... ¿Cuántos camiones puede tener la empresa circulando hoy por el Paso de Gama? Exactamente. Uno, dos, digamos. O sea, llegar iba a ser fácil, digamos, pero lo que no había que dejarlo pasar. Uno le pasa netas cosas, se asusta, bueno, gracias a Dios venía con la GoPro, pudo tomar estos datos. No hay que dejar pasar este tipo de cosas.